17 armas de fuego y una millonaria suma de dinero fue lo que extrajo un número indeterminado de delincuentes de una armería ubicada en el centro de Concepción. El hecho quedó al descubierto durante la mañana de este martes en el local Sarasqueta, ubicado en calle Maipú, entre Castellón y Colocolo, donde se comercializaban todo tipo de pistolas, revólvers, escopetas y armas de pesca, entre otros artefactos. Hasta el lugar debió concurrir personal de carabineros de la primera comisaría de Concepción, y del lado CAR, además de efectivos del grupo OS-11, dedicado al control de armas y explosivos, de manera de establecer el tipo de armas y municiones sustraídas por los delincuentes.